Los migrantes arriesgan sus vidas en el enorme y peligroso desierto de Arizona tras cruzar la frontera con México. Pedro Ultreras estuvo en el centro de operaciones que a diario rescata migrantes que los coyotes abandonan cuando ya no pueden caminar. En verano las temperaturas son insoportables. El enorme desierto de Arizona es tan impresionante como peligroso para los migrantes que intentan cruzarlo guiados por coyotes. La Unidad de Operaciones Aeromarítimas del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza en Tucson, Arizona, lo recorre casi a diario rescatando migrantes. Estos agentes son los encargados de rescatarlos en helicóptero cuando ya no pueden caminar o son abandonados en áreas inhóspitas. Hay mujeres embarazadas o niños pequeños que no pueden mantener el paso del grupo. Estos coyotes y grupos los dejan solos en el desierto. En las áreas remotas por donde los coyotes los cruzan hay montañas con acantilados y cañones. Las montañas de Oquimari son una cordillera de las más peligrosas aquí en Arizona. Y si bien las unidades de operaciones aeromarítimas aquí en Arizona realizan rescates todo el año, el verano es la temporada más ocupada y más peligrosa. Durante el actual año fiscal que empezó en octubre llevan casi 200 rescates en helicóptero. Llevamos sobre 175 rescates, de los cuales más de la mitad ha sido a través de helicóptero. Como puedes ver aquí es donde está una de nuestras aeronaves patrullando en esa zona. Y los rescates que se realizan en el desierto se coordinan desde este centro de operaciones en Tucson. Simplemente marcando el 911, ya marcando esa línea de emergencia, la información se está canalizando a las agencias apropiadas. Desde aquí guían a los agentes. Los primeros en llegar son los que están cerca. Si el área es remota y complicada envían unidades aeromarítimas. Los 420 kilómetros de área de operativa que tenemos lo podemos ubicar y a ese punto determinar cuáles son los recursos necesarios para poder realizar un rescate. Durante el presente año fiscal, la patrulla fronteriza de este sector ha recibido 18 mil llamadas de rescate. Y se han registrado 65 muertes de migrantes en el desierto. En Tucson, Arizona, Pedro Utreras, Univision. La patrulla fronteriza de migrantes en el desierto.